Durante las últimas semanas se hicieron presentes diversas quejas por la mala atención tanto en el pago como en información a las personas que pertenecen al programa de 65 y más. Por esta razón, la regidora Nora Hinojosa García comentó que el gobierno de Nuevo Laredo se encuentra trabajando de la mano con las autoridades pertenecientes a Sede Sol para dar una respuesta inmediata a los adultos mayores en torno a esta problemática. Comentarles que en este momento se están entregando en la explanada de la independencia alrededor de 4 mil plásticos para las personas de 65 y más y a partir del próximo lunes se estarán empezando a pagar ahí mismo en la parte posterior del Palacio Federal que corresponde a la oficina de Telecom, o sea, lo que conocemos tradicionalmente como Telégrafos de México. Y este es un apoyo que la Secretaría de Bienestar Social de nuestro Republicano Ayuntamiento está dando a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la Federación. Es un apoyo y estamos siendo coadyuvantes en ese sentido.